Yo también, ¿no? Este... Ay, quedé como... Adriana Varela. Y porque te acostás de tarde. Yo creo que no me acuesto hace dos días que no duermo. Dormí en 48 horas a 6 horas. Primero por todo el trajín del desfile y las terminaciones y todo ese despliegue que hubo, que fue maravilloso. Realmente estoy muy feliz. Con eso estoy felicísimo porque fue en 37 años, casi de trayectoria, 37 años, fue el espectáculo más mágico, ¿no? A nivel moda, a nivel personalidades, cantantes, cultura, cosas rarísimas, cosas muy bellas, ¿viste? Agradezco a las modistas que normalmente casi nunca se las tienen en cuenta haber trabajado tanto, tantos horas, semanas, meses... Roberto, como te vemos y te escuchamos, ¿es cansancio lo que tenés o estás mal de ánimo? Estoy... Estoy dual. La parte profesional de mi vida estoy en el mejor momento de mi historia, lejos. A nivel Fundación contra el Abuso Infantil, que es parte también de mi trabajo, que, digamos, sería la parte más áspera, ¿no? Estoy también en el mejor momento de mi vida porque estoy logrando la ley Piazza, ya tengo la media sanción de senadores, que ustedes son testigos, yo les mandé el aviso y ahora pasa a diputados y ya tenemos... Lograr cambiar la ley en la Argentina es maravilloso, no va a prescribir más el tema del abuso sexual infantil. Eso es la ley. Eso es parte. Eso es parte de las leyes. después les voy a invitar a todos un día que hagamos... Los abogados que digan cuáles son todo lo que va a cambiar, pero ¿saben la cantidad de millones de casos que vamos a poder solucionar? Eso es brutal. Y por otro lado, les ruego a los diputados, les ruego por favor, a todos, porque no hablo de ninguna política A o B o C o Z o K, hablo de a todos los diputados por favor que la firmen, que una hora lleva nada más debatirla y firmarla y ya salimos al tapete a pelearla. Y por el otro lado, el... O implementarla. Implementarla. O implementarla. Implementarla es pelearla, porque vos sabés que hay leyes que se pueden usar en la Argentina en este momento y si vos no las peleás, hay abogados a veces que no las cumplimentan y hay jueces que no las cumplimentan. Como hay jueces muy buenos, como el que me tocó a mí en la causa mía, hay jueces muy malos también, como el que me tocó a mí en la causa de mi sobrino. Entonces es como que hay que pelearla. No es fácil, ¿viste? Y por el lado... Todo eso te desgasta, Roberto, porque yo veo, por ejemplo, que cada vez que vos encarás una de estas campañas o uno de estos procedimientos, creo que después de iniciarlos es como que sentís un... Peso, ¿no? Un peso... Un cansancio, un agobio, si es la palabra. Sí, sí. Porque te veo como, físicamente te veo como... Agotado. Estoy agotado, pero ya les voy a contar lo que pasa. Sí, mi psicólogo me dijo, Roberto, yo no puedo dar consejos, pero yo te diría que vos sos una ex víctima, las ex víctimas son como los alcohólicos, son alcohólicos toda la vida. Siempre, claro. Si bien yo soy un ser que triunfó y exitoso, en el infraconsciente siempre quedan sombras oscuras que nunca podés dejar. Entonces, si vos removes casos como el que la semana pasada un chico de 14 años se pegó un tiro en la cabeza porque el padre lo violaba y yo no lo pude salvar, te llega, claro. Claro, te ponés el caso de modo personal, ¿no? Cuando vos decís yo no lo pude salvar es como que de alguna manera lo tomás como propio y ahí es donde te hace mal. El tema, claro, sería... No pude hacer nada porque el pibe denunció, nadie le dio bola, perdónenme. Tomá el agua. Nadie le dio bola y el chico me dijo no aguanto más y al otro día se preguntó, ¿no? Entonces yo me pregunto ¿dónde mierda está la ley? ¿Dónde está? ¿Qué voz de mierda que me sale? ¿Dónde está la ley? Tranquilo, tranquilo. ¿Querés un poco de agua? No, ya, ya. Un pañalito después al cárcel mismo. Sí. Entonces, el otro día también a un bebé lo violó a la familia entera. Ah. Lo violó a la familia entera desde la madre hasta el hermano y después los perdieron fuego. Dios mío. Entonces yo no puedo ayudar. La gente me llama y me dice y me insultan a veces. Claro. En los blogs me insultan y me dicen que yo hago esto porque soy hijo de puta, porque salgo provecho, porque soy K o porque no soy nada. Ahí tenés un pañal. Gracias. Yo soy Roberto. O sea, me pongo en esto para ayudarla, ¿me entendés? Pero siempre en estas redes sociales te encontrás de todo. Es horrible, pero te encontrás con todo. Me comí juicios penales diciendo que yo era pedófilo. Hay un montón de fundaciones en la Argentina que son truchas como otras que no. Yo no recibo nada de nada. Trabajamos a sol y sombra con mis abogados, con Walter, con Claudio María Domínguez, que es un sol, con un montón de gente que... Amigas mías que le mando besos de acá que son amigas del Facebook que tienen sus camiones, gente de barrio que va a los barrios a recibir comida. Ya fuimos al hospital el otro día, el hospital no sé si lo vi alguno de ustedes, no me acuerdo ya. Era el hospital de niños y donamos 15 casas de muñecas para los chicos para oncología, para que los chicos que van a... antes de la quimioterapia jueguen un rato para que se entretengan. Cosas que son... Roberto. ...de lo infandible a veces. Entonces como que... A veces caigo. Y ayer todo el día de mi cumpleaños tuve que soportar la maldita maldición de mi hermano mayor permanentemente burlándose de mí, burlándose de mí, burlándose de mí, burlándose de mí por un montón de cosas que acontecieron que no quiero tocar porque son realmente cosas malditas que de gente mala. Y bueno, encima sumado a que no solamente eso sino que me manda videos pornográficos de chicos violados y los manda por diferentes internet, cosas que no... Imposible con la ley llegar a hacerlo porque eso demora horrores. Mi hermano vive en Santa Fe acuérdense. Y bueno, nada. Está libre él. Él está libre, claro, porque la justicia lo liberó por falta de pruebas y por prescripción de los abusos de mi sobrino. ¿Y cómo está el nene ahora? El chico. Ramiro está como estaba yo a los 24 años. Contento, feliz y qué sé yo qué, viste, estudiando... Pero bueno, en algún momento la ficha le va a caer o no, quizás, ojalá le caiga rápido pero bien, no que le caiga rápido y mal. Que lo pueda superar, decimos. Claro, porque esto no se supera. Yo les puedo asegurar, chicos, no se supera, o sea, lo podés superar si vos haces un tratamiento, si estás preparado mentalmente, si tenés una contención familiar, etcétera, pero después no se supera y entonces, bueno, yo tengo mucho miedo porque yo después perdí mucho contacto con él porque un poco que él no quiso seguir un poco la batalla porque es duro estar en él. Y exponerse para un chico de 25 años de salud. No quiso exponerse, obviamente, entonces, bueno, ayer todo el día con amenazas y jodas irónicas y sornas de parte de esta lacra de mi hermano y entonces, bueno, me hice mierda, qué se iba a hacer a la mañana y yo seguía tratando de denunciar y hay cosas que salían y que me aparecían y bueno, nada. Roberto, acá estoy con usted. Tenemos que hacer un corte. Sí, sí, perdón. Te propongo, vamos al corte, recuperate y después sí, quiero meterme en el tema de Mirta. Sí, sí, sí. Tiene, digamos, un eslabón con todo lo que estás planteando porque nace de un conflicto. Algo que también me pregunta mucha gente y me lo planteo yo también. ¿Por qué salís ahora a tomar esta posición y estando en la mesa no se lo planteaste? Sí, sí. Respondeme después, ¿eh? Corte y después sí, seguimos con Roberto Díaz.